¿La bacteria no, Inge? ¿O qué se le puede hacer eso? Puede venir contaminada la semilla, o en el manejo del invernadero, digo, del almácigo también. Pero se ve que está limpio, que no tiene problemas de sanidad, ¿no? No, aquí no tiene, aquí están las tierras muy... Lo bueno es que aquí en medio tiene mucha bosca, viene por las plantales, Ahí hay que siembran mucho copas, para el barrenador, y esa es la otra vez, encontré una vista allá. Mire, hoy yo las vi, ahí salen los benéficos, salen las veces que uno no los ve, y muchas de las veces, Mucho control biológico, en las alfalfas, es muy común que haya mucho, no sé cómo se llama esa abecita, Sí, esa abecita es una vizpita. Una vizpita, ándele. El otro anda alrededor de un chile, y ya la estábamos cuidando. Sumbi, zumbi, y luego se le prendió un muscrito. Exactamente. Pues lo... Sí, pero primero agarra vuelta del chile hacia alrededor. Mire, Inge, aquí el problema que tenemos, somos tan carajos de que...